En el aeropuerto de Reus no hay personas, no hay maletas, en la playa no hay chiringos, ni toallas, ni una teta, y en las calles de salón. Es tan triste, todo es raro, extrañamos ver turistas, las aceras vomitando. No hay franceses, no hay ingleses, tampoco rusas, ni maños, ni en las playas, muchos peces inhumanos, nada nancho. Alucina la movida, la cosa está bien rara, pero nunca ha llovido, que luego no escampará, ya saldrá de otra manera. El futuro es incierto, siempre todo va pasando, nada dura en el tiempo, nada dura en el tiempo. Querido amigo turista de nuestra costa laurada, le mandamos un abrazo por aquí, se les extraña. Querido amigo turista de nuestra costa laurada, le mandamos un abrazo por aquí, se les extraña.